Las reservas se han caído totalmente, están previstas, que bueno, algunas de ellas las pasamos para el mes de agosto, pero en general, sí, tenemos muy poca cantidad de huéspedes. La Nación.com salió a la calle a preguntar cómo impacta la gripe A en el consumo. La venta ha bajado mucho, se ve mucho menos gente en el paseo y en todos lados, o sea que ha habido una baja bastante importante. Nosotros sabemos que la emergencia sanitaria, ¿qué produce? El impacto que la gente no viaja. No toman taxi, no van a hacer las compras, no consumen absolutamente nada. Entonces, económicamente, va de la mano, y económicamente nos afecta muchísimo. Afecta a todo, como diciendo, es una cadena, es decir, a la gastronomía de la zona, a los estacionamientos de la zona. Además, yo creo que lo que más van a sufrirlo es los restaurantes y bar de la zona. Con lo cual, vamos a ver fin de julio qué tanto fue, pero se estima que va a ser un porcentaje importante, y Rismas todavía no se sabe cómo sigue esto. Si no hay teatros, va a ser flojo. Ya no hay tribunales, va a ser peor. Yo no recomiendo los lugares que sean muy cerrados, con aire viciado, porque en las butacas de los teatros sí, tenés una proximidad menor, digamos. Hay más posibilidades que alguien expela un poco de saliva con el virus y haya gente que sea propensa, digamos. Al que manifiesta claramente que tiene un problema que está con gripe o algo, a esa persona se le cambian las entradas, se las transfiere para entrar más adelante. Hemos habilitado funciones prácticamente para todo el mes de agosto, así que se puede transferir hasta el último fin de semana de agosto, y si ha llegado el caso, se volverían a transferir para otro momento. Hay clientas que han venido, que tenían reservados los vestidos, y que lo postergaron para después de agosto, septiembre, porque los salones donde tenían alquilado le han trasladado, digamos, la fecha. Y la pérdida es importante. Nosotros podríamos dar números en este momento, porque sabemos que tenemos una economía, que tenemos inflación, y bueno, comparado al año pasado todavía no lo tenemos previsto, pero sí, seguramente una pérdida económica muy importante.